El reportaje que van a ver a continuación se llama Plus Serena y ha sido realizado por la Asociación Cultural Barbuquejo de Cabeza del Buey. Mostraremos una ruta turística muy llamativa que engloba los templarios, los romanos y nuestros más remotos antepasados. Pintaban y decoraban los lugares que los acogían y prueba de ello es la gran cantidad de abrigos y paredes rocosas que aparecen pintadas. Desde hace mucho tiempo se conocen diversos enclaves donde aparecen estas extrañas pero fascinantes obras de arte que nos fueron legadas. Nuestra ruta se encamina hacia la Cueva de los Perros en el término municipal de Zarzacapilla. Para llegar a ella hay que tomar la carretera X-104 dirección Belalcázar, Córdoba, desviarnos en el cruce de la Peña y subir por el camino de la Estación de las Cabras bordeando toda la Sierra. Antes de llegar a esta cueva nos detuvimos en otra que no está catalogada en ningún libro que hemos consultado. Esta cueva de unos 4 metros de profundidad presenta petroglifoides tanto espiral como circular, rayas y hombres en rojo y negro. Por lo acogedora que es esta cueva, creemos que sería el refugio ideal de nuestros antepasados donde quisieron dejar plasmado su riqueza artística. Excepto en una iconografía de espiral en negro, todas las pinturas están dibujadas en rojo, sacado probablemente del óxido de hierro, fácil de encontrar por nuestras sierras y alrededor. El negro sería obtenido tal vez a partir del óxido de manganeso o de moler carbón. Justo a la derecha de la cueva podemos ver también varias pinturas. Música 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 Unos días después de ver la primera cueva, preparamos lo que sería la visita a la Cueva de los Perros, situada también en la Sierra de las Cabras. Esta Cueva de los Perros es conocida así por los pastores de la zona, es una cueva de grandes dimensiones. A través de estas imágenes le mostraremos la cueva y las pinturas de una magnífica belleza, para nosotros de las mejores que hemos visto hasta el momento. Música 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 La boca de acceso de la cueva puede alcanzar los 6 metros de ancha y de profundidad, aunque no regular pues está en pendiente conforme penetramos en ella, es de unos 10 metros. Música Su techo baja en altura cuanto más nos acercamos al fondo. Música Música Sus pinturas están realizadas en color rojo oscuro. En la entrada, a la derecha, se encuentra una figura humana de una ejecución exquisita, que lleva un adorno, colgante, mama o arma hendida en el pecho, y con un tocado en la cabeza. Tanto en la zona de la izquierda como en la derecha de la entrada, se encuentran unas figuras realizadas con puntos. Música A mitad de la cueva, se aprecia una serie de hombres que se encuentran en perfecto estado de conservación, y cuyo panel puede medir un metro y medio de alto por un metro de ancho. Música En el techo, hacia la mitad de la cueva, se encuentran los antropomorfos que presentamos, y en el interior, también en el techo, a una altura superior a los antropomorfos, se encuentra la representación de una escena de domesticación, que según los historiadores, se trata de perros, una fila de nueve y dos próximos, pues de la ejecución de las pinturas así parece desprenderse, en torno a los cuales se encuentran restos de figuras humanas. Música Los que han estudiado la pintura esquemática cuando trata el tema de la domesticación, tienden a referirla a animales productivos, ganadería, pero aquí, esta es la ejecución, que no solo estamos ante perros, sino que nos sugiere a una raza semejante a la de los galgos. El artista que ejecutó estas pinturas tenía capacidad técnica para haberlas pintado de otra forma, pero no quiso. Música Debido a los equipos técnicos que tenemos, la dificultad para acceder hasta el fondo de la cueva y la gran cantidad de agua caída, han supuesto un impedimento para filmar algunas de estas pinturas de la cueva de los perros, por lo que hemos decidido incluir fotografías actuales. Sin duda, todo aquel que visite esta sierra podrá contemplar el excelente paisaje que ofrece estas tierras, donde con mucha asiduidad se divisan buitres y alimoches. Los templarios, los romanos y los hombres primitivos poblaron nuestra zona y aún hoy, en el siglo XXI, somos testigos de su estancia en Cabeza del Buey y su entorno. Música En este reportaje, la Asociación Cultural Barbuquejo ha contado con la colaboración muy estrecha del Club Deportivo Terraire y la Asociación Cultural Manzarabía de Cabeza del Buey y de Vicente Serrano Naharro, cronista oficial de la Villa de Cabeza del Buey, sin los cuales hubiera sido imposible realizar Plus Serena. Música Desde Barbuquejo esperamos seguir contribuyendo a difundir el patrimonio histórico-artístico que poseemos y que, lamentablemente, para muchos aún hoy es desconocido y para otros no es reconocido. Música El motivo que nos ha impulsado a reflejar de manera fiel esta parte de la historia de Cabeza del Buey es que todos los ciudadanos de esta villa conozcan su pasado. Música 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 Música